Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Bienvenidos al canal. Gracias por ver y comentar. Paciencia cuando no estemos de acuerdo. Bueno, tempranito, como normalmente lo venimos haciendo, vamos a escuchar palabras mayores de Carlos Antonio Vélez y este ejercicio lo estoy compartiendo con ustedes. Normalmente escucho el programa, pero ahora lo escucho junto a ustedes. Junto a ustedes vamos a escuchar entonces a Carlos Antonio Vélez en palabras mayores. Si hay algo que comentar, paramos. Si no, dejamos que siga. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en palabras mayores. Estamos esperando la convocatoria de selección nacional. Ayer circuló una invitación. No me llegó a mí. A mí estas cosas no me invitan. Y si me invitaran, no iría. Pues es por eso que no lo invitan. De Cerveza Águila, la Federación Colombiana de Fútbol. El lanzamiento de Águila Millonaria. Y en el escrito, claro, yo esto no se lo asigno a los dirigentes. No creo que alguien tenga estómago para escribir una cosa de este tipo. Pero sí corresponde a las agencias que contratan los patrocinadores y la Federación, como también a las oficinas de prensa, cuidar el lenguaje. Porque, a ver, las agencias están llenas de forofos, de hinchas. Y los periodistas no somos hinchas. Por lo menos no yo. No, sí. Yo no soy hincha. Sí, sí, sí. Usted es barra brava del Real Madrid. Y las oficinas de prensa a veces creen que ellos son empleados, empleados, así lo sean laboralmente, pero no profesionalmente ni conceptualmente de los dirigentes. Hay una frase aquí. Perdón, y se empiezan a creer dueños también. Entonces, por ahí ves a alguien de mercadeo o alguien en comunicaciones en algún equipo y ya se sopla. Y ya no, 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 no pueden pasar, no pueden hacer. Es como con mucha cosa. Y, bueno, después salen de ahí como pepa y guama, como dicen por ahí, y no termina pasando nada con ellos. A mí por lo menos no me gustó. A mí también los hemos tenido en nacionales, en Medellín, en otros. Afortunadamente hay gente muy buena, pues. De esta invitación que dice, el encuentro se realiza. Bueno, y no hemos tenido problema con ninguno, pues. ...este miércoles a las seis en la sede administrativa de la Federación Colombiana de Fútbol. Y será exclusivo para nuestros periodistas más cercanos. ¿Qué quiere decir periodistas más cercanos? Los que se mantienen de lambericos. Los de farándula. Periodistas más cercanos a la selección y a la federación son los que le dicen al técnico, que es el mejor del mundo, que le celebran un invicto de partidos amistosos, que no cuestionan las convocatorias. ¿Esos son los periodistas cercanos? ¿O a qué periodistas cercanos se referirá la invitación? Sí, pero la redacción es... De todas maneras, no cuenten conmigo. Sí, claro. Yo no soy cercano a nadie. ¡Ay! ¿Ya? A nadie. Tengo amigos. Sí. Pero los amigos saben que en tratándose de temas profesionales, y cuando tengo al frente el fierrito, pasan a un segundo plano. El fierrito, el micrófono. No me diga que van a empezar a alimentar en la selección. Eso es muy argentino, ¿no? Sí. Empezar a alimentar en la selección y en la federación. Algo que creí que ya se había ido. Que era el que tenía que estar uno, lamiéndole las botas al técnico de turno y celebrándole todas sus tonterías. Ahora, que le celebre uno las cosas buenas, lógico. Pero las tonterías no. Las tonterías. Las tonterías que hace un técnico. Entonces se están creando otra vez ese ambiente que existió en la era de Peckerman, que en las conferencias de prensa llegaban cinco o seis gatos con un libreto. No, pero es que ese es el tema que no comparto mucho con Carlos Antonio. El del maltrato a lo que no me gusta. A mí no me gustan los carros negros. Entonces los carros negros son para gatos, para ordinarios, para gamines. A mí no me gustan los carros rojos. Entonces los carros rojos son de la vida fácil, de la vida alegre. No sé, una vez como satanizar y poner al otro lado lo que a mí no me gusta. Yo ahí no coincido. Felicitar al técnico. Es verdad, a las ruedas de prensa van muchos peladitos y mucha gente deslumbrada por el personaje o por la situación. Estoy en la rueda de prensa de la federación y se pierde un poquito la objetividad de la crítica. También lo otro que decía, hay mucho, yo no digo periodistas, yo no me meto en el grupo de periodistas cuando hablamos de la crónica deportiva. Prefiero llamarlos comentaristas deportivas o auto, pues yo me presento comentarista deportivo, periodista, yo no hago poco y nada de investigación. Poco y nada. Y es cierto que hay unos que son más cercanos a la farándula y que se mueven en la línea entre el comentarista deportivo serio, guapachoso, farandulero, que se toma foto con jugadores, que habla con jugadores, que es amigo de jugadores técnicos y se mueven esa linecita. Y por eso no critica a nadie. Tienen que quedar bien con todos. Ustedes sacarán sus conclusiones de quiénes son, que están en todos los eventos. ¿Por qué? Porque es eso, porque son gente que da bien. Tipo como Carlos Antonio, no lo van a invitar a un evento, pues a presentar nada. De pronto eventos académicos. A Iván Mejía lo invitan a eventos académicos, pero a Iván Mejía no lo invitan a presentar, no sé, la despedida de alguien o el lanzamiento de una marca de alguien o de una camiseta de algo. No, hay otro tipo de cronista deportivo, él o ella, que son más cercanos, que son más cercanos, más amigables, más amistosos, más suaves, más soft, más light, como usted los quiera llamar. Eso es cierto. Esa parte es cierta. Pero no quiere decir que eso sea malo, ni tratarlo de forofos, ni tratar a los otros de unos gatos que van ahí. Esa es la parte que, en la que me distancio un montón con Carlos Antonio. en ese tomar una parte donde él es lo bueno y lo demás es lo malo. Por sus grandes ejecutorias y no ganó un carajo, porque aquí no dejó nada. Se la tiene pues volada Pekerman. Y Pekerman no dejó nada y no ganó un carajo. Yo creo que sí ganamos. Ganamos felicidad, alegría, volver al Mundial, plata, comercializamos los jugadores, estuvimos en los primeros lugares, en las primeras planas. Títulos. Ah, no ganó títulos. Esa sería otra forma de decirlo. No decir no ganó nada, no dejó un carajo. Aquí sí dejó mucho. Se nos valorizaron los jugadores. Fuimos a competir, volvimos a creer en la selección. A mí me parece que sí quedaron cosas. Ah, que no quedaron los títulos. Ese ya es otro tema y lo podemos profundizar en lo futbolístico, en el desarrollo, en un montón de cosas. Pero a mí me parece que sí dejó algo, sí ganó algo. más bien un montón de vicios. No me digan que vamos a volver a eso. Terrible, ¿no? Será exclusivo para nuestros periodistas más cercanos. Eso sí está mal redactado, mal escrito, mal intencionado. Nuestros, no, no, eso no lo, eso usted invita a la prensa. Usted invita a la prensa, usted no dice a nuestro grupo más cercano. No. Y contará con la presencia de Sergio Rincón, presidente de Bavaria, Ramón Yesur, un presidente de la federación y Néstor Lorenzo, director técnico de la selección. El Papa. Bueno. Yo me imagino que van a aprovechar el evento, me imagino, para soltar la convocatoria. Yo le pregunté ayer al presidente de la federación, pero él estaba en otra cosa. Están en un curso de técnicos. Están todos los técnicos de las selecciones nacionales y exjugadores profesionales y directores técnicos varios. Ahí leí que mi compañero Juan José Peláez está. Ahí está el caballero Juan José, que se sigue preparando. Y también vi a a novela. Yo no sabía que novela era técnico. Pero bueno, que bueno, que se prepare. Y que estudie. Porque estudiar es lo mejor que hay. Mantiene el cerebro vivo. Sí. Y no lo ponía uno a decir bobadas. ¡Ay! Entonces, no, le pregunté al presidente de la federación si van a entregar la nómina en esa rueda de prensa de mañana para los periodistas más cercanos. Y pues no me ha contestado porque debe estar muy ocupado. Pero en su momento me contestaré y les contaré. De pronto no le quiere contestar. Igual la final de la Copa como pasa desde Nacional. Algunos no le quieren contestar. es la nota. No hay otra. No hay alternativa. No me aralí con el cuento de que no, es que si llegamos a cuartos. No, 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 no. La final. Nosotros tenemos jugadores para pelear un título. Y Argentina, Brasil, Uruguay, vienen los de Estados Unidos, viene México, viene Canadá, que viene creciendo mucho. O tenemos que esperar a 100 años, como dicen algunos por ahí. O jugar tres finales y perderlas para ganarla. No necesariamente. Como dicen algunos por ahí. De esos que están matriculados con la mediocridad permanente y celebran tonterías. De una vez, el que no diga que hay que ir a la final y hay que ganarla es un mediocre y habla tonterías. Esa es la parte que no estamos de acuerdo. Yo sí quiero ganar la Copa América. Yo sí veo que tenemos jugadores para ir a competir por esa Copa América. Pero yo no le pongo de una vez el rótulo a Lorenzo, a Yesuruma, a los jugadores y a la selección de que tienen que jugar la final de la Copa América y ganarla o es fracaso. Hay que mirar cómo se da. Hay que mirar cómo se da. Respeto mucho a Brasil. Respeto a Argentina. Son los campeones del mundo. Respeto el proceso Bielsa de Uruguay, que es muy bueno. Respeto a Canadá con Anthony Davis y su combo. Vamos a ver. No ha salido la convocatoria. A ver quiénes vienen. Ojo con México. Ojo con Estados Unidos. Ojo con los invitados. Que normalmente alguien te levanta la mano siempre. Alguien te levanta la mano. Alguien te levanta la mano en la Copa América. ¿Quién le quita la ilusión a Venezuela que viene creciendo? Ecuador que viene creciendo. No sé. Yo por eso yo por eso ese rótulo no lo esas sentencias que hace Carlos Antonio prefiero no no hacerlas. Prefiero no hacerlas porque después cuando eso no se da ¿dónde te metes? Además porque no por eso pues porque uno después sale y dice ah me equivoqué ese no era el concepto. Punto. Y como esto es cambiante se puede cambiar el concepto pero esto es un deporte incierto. Esto es un deporte incierto. Entonces hacer certezas desde antes es muy complejo. Es muy complejo. Pero también sé que el modus operandi es decir si no llegan a la final es un fracaso si no la ganan es un fracaso porque es muy posible y probable que pase para después decir yo se los dije hace un año. Yo se los dije. Y si y si Colombia la gana es campeón va a decir es que yo se los dije es que tenía que ser campeón es que no estábamos para menos. O sea ganan con cara y ganan con cruz. No tenemos jugadores tenemos jugadores para pelear el título. Fíjense que al comienzo pensé en título ahora pienso en final o sea que le baqué a la pretensión. Está reculando. Yo creo que nosotros sí tenemos con que llegar allá. Después cuando salga convocatoria de de Brasil bueno Brasil ya Argentina ya falta Uruguay después cuando juguemos el primer partido y veamos de pronto cómo juegan ellos y de pronto cómo juguemos nosotros entonces de pronto la pretensión ya no es ya se bajó de campeón bueno ahora la final de pronto se baja de ahí. Y además no es que tenemos un invicto y que le hemos ganado a todo el mundo pero bueno vamos a volverle a ganar a Brasil y vamos a eso no tiene nada que ver porque eran momentos distintos algunos son partidos amistosos algunos equipos no nos pusieron pues la nómina fuerte los españoles por ejemplo Alemania venía pasando por un momento regular ahora se les ganó y está bien y eso sirve para crecer pero no quiere decir que porque se ganaron esos partidos recuerden lo que pasó en los 90 la selección Colombia ya la tildaban de campeona del mundo veintipico de fechas de invicto llegó al mundial y volverle a ganar a todo el que se atraviese y si no de nada sirvió toda esta carreta no venga como que no de nada sirvió toda esta carreta claro que si sirvió como no va a servir tener un invicto ganar ir a plantarle cara a Alemania plantarle cara a España plantarle cara a Brasil eso nos ayuda a crecer eso nos ayuda en el camino o sea que si no se gana el título nada de esto sirvió no coincido presidente de la federación marcó territorio desde hace rato lo quieren volver a oír a partir de hoy lo van a oír todos los días yo si creo que esa mentalidad ese chip de mentalidad de mentalidad ganadora que usamos muchos años y que de cierta manera funcionó hay que cambiarlo por mentalidad campeona ya eso se lo dije mucho a las muchachas de nuestra selección femenina se los hemos dicho a los muchachos de la sub 20 y de cambiemos el chip ya esa de mentalidad ganadora se acabó ahora es mentalidad cartograna eso sí totalmente de acuerdo y creo que podemos hacerlo ah bueno listo ya entonces cambiamos el chip mentalidad campeona y listo ya ganamos y ustedes creen que eso mismo no piensa Brasil Ecuador Venezuela usted cree que cómo está Venezuela ahora cambiando ese chip para ir por primera vez a un mundial todo el mundo juega entrena trabaja para ganar a veces se da a veces no dependerá de muchas cosas en este deporte donde influyen tantas cosas a veces se te alinean ni ganas otras veces no a ver y lo ratificó James nuestro capitán James lo ratificó después del amistoso frente a España y estos partidos son partidos amistosos lo más importante comienza en junio de acuerdo sí señor lo más importante comienza en junio muy bien perfecto pero una cosa no quiere decir la otra una cosa es que lo más importante viene en junio no quiere decir que porque entonces los amistosos se ganaron se va a ganar en junio el fútbol no es lineal el fútbol no es lineal vamos de una vez a ver qué pasó llame al que quiera al que quiera es su problema usted nos tiene que dar a nosotros una final tiene que dar a nosotros una final con los que lleve si se equivoca es problema suyo claro la noticia hoy es la salida de Kroos a mí como aficionado al fútbol me golpea muy fuerte y como seguidor del Madrid porque soy seguidor del Madrid no lo habíamos notado mucho más en tratándose de todo un profesional y de un hombre tan ganador es que algunos se abrogan ser el mejor técnico del mundo el mejor jugador del mundo el mejor equipo del mundo y no no han ganado cuatro champions por ejemplo seguidas o no tienen 14 no pues nadie entonces o como en el caso de Kroos no tienen 16 títulos locales y 17 títulos internacionales y podría llegar al 18 superando a Cafú en este momento está igualando a Cafú en títulos como los máximos ganadores en el mundo del fútbol no falta el vainazo pues al Barcelona a Pep a Messi Champions en el 22 en el 22 Supercopa de Europa en el 22 Mundial de Clubes y podría anotarle aquí de pronto ojalá en 8 días el título número 18 ha sido balón de oro del europeo sub 17 del mundial sub 17 máximo goleador europeo del sub 17 comenzó en el 2006 a vestir la camiseta alemana en torneo sub 17 y a partir de ahí empezó a tener galardones para decirlo correctamente es muy triste para el fútbol después de la Eurocopa le dice adiós se va a dedicar a otra cosa no va a jugar más al fútbol es una pérdida muy grande y ha dejado un mensaje un mensaje extenso a todos los hinchas del fútbol y particularmente a los madrilistas pero hay un apartado a los 2 minutos 30 que puede ser aplicado para cualquiera es bueno que le sirva este mensaje a un montón a ver y no estoy haciendo ninguna alusión personal no a un montón esto dijo claramente va a ser un mensaje directo a alguien cuando dice no estoy haciendo alusión a alguien bueno vamos a ver llevamos años escucharlo escuchando a Charlie ya sabemos como no es fácil porque también la gente dice bueno fácilmente puedes jugar unos años más y a lo mejor si es así pero como he dicho no quiero ir a un punto donde la gente piensa que porque todavía juega no tiene nivel estoy en el banquillo no disfruto y ahí no quiero llegar por eso quiero acabar en el mejor momento y el mejor momento es ahora impecable hay algunos que no han acabado en el mejor momento pero no quiere decir que todo el mundo lo tenga que hacer porque entonces Buffon quiso ir hasta los cuarenta y pico porque David Luiz algunos Felipe Melo algunos no sé Thiago Silva quieren llegar hasta los 38 40 está bien también Falcao lo cierto es que estos alemanes y la mayoría campeones del mundo ya se fueron casi todos hay muy poquitos en actividad ganaron el mundial es que es tanta la tensión competitiva la tensión la exposición que cuando logras el objetivo te vas ya listo ya cumplí ya me voy ahora a compartir con la familia a descansar ya no más con esto los jugadores están saturados y no solamente los jugadores de fútbol los deportistas yo ya les he hablado del caso de Nico Rosberg en la fórmula 1 el hijo de Keke Rosberg tanta presión porque tu papá ganó y entonces vos también y nada ganó el título y se les fue listo me voy para algo más tranquilo menos exposiciones y eso no es mediocridad eso no es que se le congeló el pecho eso no es que no está a la altura no cada uno tiene unas expectativas distintas sobre todo de vida y entonces Schurle que se retiró creo que tenía 30 32 Schurle que también fue campeón del mundo que jugó en el Chelsea jugó en muchos equipos se retiró y está por ahí subiendo montañas trotando tranquilo el tipo pensando en otra cosa es que el fútbol y el deporte de alta competencia es muy atrapante te destruye el cuerpo te destruye el cuerpo nos han vendido toda la vida y a mí me ha tocado nos han vendido toda la vida que el deporte salud te destruye el cuerpo la actividad física bueno ahí podemos diferenciar pero el deporte el deporte de alta competencia te destruye el cuerpo y empiezan a dar lástima este es un buen mensaje muy buen mensaje hay quienes todavía esperan el favor de los amigos ahí va camuflado el puyazo está marcando territorio en Argentina anoche se mandó su pan en caso otra vez buen partido y vinieron a prepotearlo a golpearlo a humillarlo y a maltratarlo los del adversario los de Riestra y ahí había un colombiano Murillo qué tristeza ¿no? los malditos códigos del fútbol códigos mafiosos que es que no se puede hacer un túnel que es que no se puede hacer una bicicleta que no se puede hacer una panenca porque es una sobrada es una humillación no eso en Europa se aplaude mijo y si usted conoce a Cetré aquí en el Medellín los cobraba de todas las formas panenca duro arriba duro abajo menos duro al medio tiene todo el repertorio Edwin Cetré es un especialista en penales muy bien Cetré Carbonero gol gran actuación Roger gol llegó del banco de emergentes y reapareció Juanfer Quintero y le fue mal a Campas hoy lo califican muy mal en Olé a Campas me aterró ver eso dicen de Campas déjeme yo lo tengo por aquí Campas 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 aquí está dice premio premio que enemigo Hamilton Campas sobró el partido para el colombiano jugó al trote y contagió su pachorra raro raro y Romaño en San Lorenzo que jugó mal una pelota y se la cedió a IA lo mismo que le pasó a Lucumí ayer con Boloña Juventus 3 le cedió una pelota al rival que terminó en gol mala suerte mala suerte y el jugador colombiano es muy regular irregular en la mayoría de los casos es un partido bueno no regular más o menos un mesecito bueno después se pierde te marca 3 goles 4 goles 10 goles después se pierde y esa consistencia que hoy te pide esa sobreexposición del fútbol no la tenemos salvo Lucho Arias es muy difícil encontrar otro que tenga ese nivel alto y rendidor a Lucumí le pasó con Chiesa y ayer le pasó a a Romagna con el gol de de Lanús que creo que fue de Bou y cuando eso termina en gol se nota mucho bueno pero ahí están tema millonarios con el que quiero concluir he estado averiguando y inicialmente millonarios no va a sacar a las patadas a Gamero y si usted me pregunta como está pidiendo la gran mayoría que se si usted me pregunta a mí yo no saco tampoco a Gamero que se vaya que lo decapiten que traigan la guillotina no 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 es que si alguien tiene que tener la cabeza fría es la dirigencia de millonarios que el hincha diga lo que quiera que los periodistas hinchas digan lo que quieran que los que no somos hinchas digamos lo que queramos pero ellos tienen que hacer las cosas bien hechas y ellos saben que es hacer las cosas bien hechas en el fútbol que el equipo perdió mil donde hay tantos caminos y entonces se supone que cuando ganas lo hiciste todo bien cuando pierdes hiciste todo mal a veces no es tan así y ambición porque se le acabó el hambre muchos de esos jugadores venidos de menores con el solo hecho de jugar en la primera y ganarse un poquito más ya se sintieron lo máximo pasa también jugadores cruditos que apenas llegan a primera división ya con eso les alcanza y quiero que me vendan rápido para ganar más pasa también en nacional se les acabó el hambre y eso es muy jodido hay un error en la confección de la plantilla compartido por el técnico y los dirigentes se quedaron yo ahí tengo dudas a mí me parece que no es una plantilla mal conformada que le pegaron las lesiones eso sí estuvo muy de malas muchos que no se tenían por qué quedar y de pronto no trajeron los que debían traer y no necesariamente inversión que es lo que llaman por ahí el Bayern Leverkusen se llenó de jugadores cedidos como llega Mbappé ahora al Madrid libre no necesariamente no libre no llega libre no llega libre no llega no hay que pagar así como Haaland que Haaland supuestamente llegaba libre al City no pagaron la cláusula de rescisión como de 70 y pico de millones y hubo que cuadrar como otros 70 y pico de millones en plata para él entonces Mbappé no llega libre Mbappé llega si le firman un contrato de salario altísimo y le pagan la cuota por firmar ahora que no van a ser los 200 o 300 millones en caso de una transferencia esa es otra cosa pero libre no llega gratis no llega hay que gastar fortunas hay un problema físico en el equipo un problema de administración de cargas se notó hay muchas lesiones y hay que investigar qué es lo que pasa sí hay una consolidación evidente de algunos jugadores empezando por Hernández y hombre yo entiendo que van a cumplir con una premisa y es que los del ciclo cumplido se tienen que ir lógico normal pero no es acabar hasta con el tendido de la perra hay que dejar una base lo que esté bien hecho hay que mantenerlo y enriquecerlo y la decisión de la dirección técnica corresponderá a gamero originalmente me dicen que el club no lo va a sacar no lo va a sacar simplemente gamero mirará si está en condiciones de seguir o no y ya ahí hablarán pero lo que la gente pide sangre y la cabeza en una bandeja no 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 eso no eso no lo van a hacer y no tendrían por qué hacerlo porque mucho les ha dado gamero ahora no estoy para dar consejos pero si gamero me pidiera un consejo yo le diría profe dé un paso al costado y váyase como como el hombre que le dio oportunidad a más de 30 jugadores de las menores como el hombre que ganó títulos porque los ganó sí y que llegó un momento en el que por razones naturales del fútbol se le acabó el ciclo y ya está y no pasa nada pero ese es un consejo no es que eso vaya a pasar no es un consejo nada más me acuerdo cuando criticaron lo de Sandoval que no que lo de Sandoval es mentira ya está en Medellín no es que va a llegar él ya está en Medellín eso me dijeron ayer la cosa en Cali él ya está en Medellín y lo del Deportivo Cali es que están esperando el desenlace del profesor Torres allá en MLE que podría abandonar y si abandona sería el técnico del Cali ¿saben por qué? porque es que lo de Farías es inalcanzable económicamente si yo fuera dirigente del Deportivo Cali pues hombre yo no voy a hipotecar al club porque es que los costos de Farías son muy altos y hoy hoy por hoy uno tiene que mirar y por eso y por eso a lo largo de todo el tiempo he respaldado decisiones en Nacional en Millonarios y tal el bolsillo porque estamos en una situación muy difícil y hay que cuidar el centavo de acuerdo Planeta Fútbol ah ya bueno yo de lo último el Cali la primera opción era Pinto otra vez Hernán Torres y Hernán Torres tiene algunas dificultades en MLE lo critican mucho le tiran muy duro lo salvó el descenso bueno seguramente termina el torneo y sale yo tampoco hipotecaría el club pues no tiene plata tiene un montón de deudas entonces no tiene mucha caja y tampoco iría por Farías a mí César Farías no sé me parece un tipo con una carrera pues destacada importante pero no es mi preferido yo no lo traería me parece que de esos tenemos acá como pasa con algunos jugadores el extranjero que llegue es porque pucha es mucho mejor de lo que tenemos aquí entonces yo por eso Farías de esos tenemos acá técnicos como él tenemos acá no sé por qué bueno sí sé por qué a veces hay mucho margen para el extranjero y muy poquito margen para el colombiano entonces si se llama Alejandro Restrepo no hay paciencia si se llama Bodner no hay paciencia si se llama Gamero no hay paciencia salvo en Tolima y en Millonarios porque ganó y porque mejoró cosas si no no hay paciencia en cambio con los de afuera si hay paciencia si hay paciencia y si hay que armarle el equipo y hay que resolverle y hay que sí señor que necesita que quiere no démosle también al de aquí démosle también al de aquí para que trabaje pero yo no me desgastaría yo no me desvivería por Farías no es mi favorito me parece que de esos tenemos acá respeto opiniones en contrario bueno estuvo bueno estuvo cargadito el paño de menores de hoy los leo en los comentarios si les gusta este contenido compártalo si no ignórelo y siga haciendo sus cosas siga con su vida aquí no obligamos a nadie conéctese a los directos en la noche normalmente a las 10 de la noche para que interactuemos en vivo en esto que se llama agenda nocturna la original final